Fechas de pago jubilados y pensionados octubre de 2022. La ANSES informó el calendario de pagos de noviembre de 2022 para jubilados, pensionados y pensiones no contributivas. Pensiones no contributivas, PNC. Desde el 1º hasta el 7 de noviembre se pagarán las pensiones no contributivas, PNC, de acuerdo al último dígito del DNI. Documentos terminados en 0 y 1, martes 1 de noviembre. Documentos terminados en 2 y 3, miércoles 2 de noviembre. Documentos terminados en 4 y 5, jueves 3 de noviembre. Documentos terminados en 6 y 7, viernes 4 de noviembre. Documentos terminados en 8 y 9, lunes 7 de noviembre. Jubilados y pensionados que no superen los 48.729 pesos. Teniendo en cuenta el último dígito del DNI, las fechas de cobro para la jubilación mínima son las siguientes. Documentos terminados en 0, martes 8 de noviembre. Documentos terminados en 1, miércoles 9 de noviembre. Documentos terminados en 2, jueves 10 de noviembre. Documentos terminados en 3, viernes 11 de noviembre. Documentos terminados en 4, lunes 14 de noviembre. Documentos terminados en 5, martes 15 de noviembre. Documentos terminados en 6, miércoles 16 de noviembre. Documentos terminados en 7, jueves 17 de noviembre. Documentos terminados en 8, viernes 18 de noviembre. Documentos terminados en 9, lunes 21 de noviembre. Jubilados y pensionados que superen los 48.729 pesos. Según la finalización del DNI, las fechas de cobro son las siguientes. Documentos terminados en 0 y 1, miércoles 23 de noviembre. Documentos terminados en 2 y 3, jueves 24 de noviembre. Documentos terminados en 4 y 5, viernes 25 de noviembre. Documentos terminados en 6 y 7, lunes 28 de noviembre. Documentos terminados en 8 y 9, martes 29 de noviembre.